...pancionar aquí en la ciudad de La Paz a los colegas maestros y maestros. Es decir que aquellos maestros comprometidos con la educación que asistieron de forma normal a las aulas durante las jornadas de paro y marchas convocadas por los dirigentes del Magisterio Urbano, recibieron un comunicado el cual señala. Por el presente comunicamos a ustedes que el Consejo Departamental de Disciplina Sindical La Paz, ante la denuncia escrita que puso en conocimiento que no habrían acatado los paros de 24 y 48 horas de fechas 30 y 31 de marzo de 2023, incumpliendo las convocatorias, solicitamos se presenten con su descargo y o justificación en las oficinas del Consejo Departamental de La Paz, bajo percibimiento de recibir sanción y o iniciarles procesos por conducta antisindical. Es una dictadura sindical que está viviendo aquí en la ciudad de La Paz. Imagínense, con esto pretendamos intimidar, perjudicar el desarrollo normal de las actividades educativas. El documento es firmado por el presidente y la secretaria del Consejo Departamental de Disciplina Sindical del Magisterio Urbano de La Paz, pero además los máximos dirigentes plantean dialogar con otras autoridades. Bueno, lamentablemente sentimos mucho de los colegas que se encierran en posiciones muy radicales y eso hace de que no se pueda avanzar. Una posición diferente es la que se demuestra con el Magisterio Rural, el cual se ha mantenido en el diálogo pese a los intentos de boicot por parte del Magisterio Urbano. Actualmente el otro día sufrimos un boicot por algunos colegas del Magisterio Urbano, particularmente el sector de La Paz. No han bloqueado los dos ingresos. En todo el país ya es mediodía con 40 minutos, tenemos información de último minuto y vámonos rápidamente en vivo y directo hasta Tarija, hasta Entre Ríos, este municipio donde hay distintas actividades en la cual participa el presidente Luis Arce en ocasión del aniversario de la batalla de la tablada del departamento de Tarija. En esta oportunidad el presidente Luis Arce va a realizar la entrega de la construcción del sistema de riego presurizado. Con más detalles, aquí está Ariel Montero. ¿Cómo estás Ariel? Buenas tardes, adelante. Es nuestro hermano presidente Lucho, es nuestro hermano presidente Lucho. ¿Qué tal Fabio? ¿Qué tal amigos de todo el país? Sí, efectivamente nos encontramos en Entre Ríos, en Las Lomas, una comunidad muy linda y donde se están entregando importantes obras. Así como tú mencionabas, en la construcción del sistema de riego presurizado en Las Lomas en Entre Ríos de la provincia O'Connor, como festejando la efeméride departamental de la batalla de tablada. Y ahí vemos el presidente que está arribando precisamente para hacer la entrega con distintas autoridades y la gente de esta comunidad de Las Lomas de Entre Ríos recibe muy cariñosamente a nuestro presidente Luis Arce Catacora. Para la entrega de esta obra, una serie de obras y proyectos se están entregando en la provincia O'Connor. Recordemos que en horas de la mañana también se entregaron viviendas y otras obras. Va a seguir todo el día el presidente con estos regalos por las efemérides. 206 años de la batalla de la tablada que se festeja aquí en Tarija. Y nuestro presidente, siendo recibido por autoridades como concejales municipales, también nuestro ministro también de Medio Ambiente, que se encuentra presente, organizaciones sociales de la provincia O'Connor, del municipio de Entre Ríos, que también están presentes. De igual forma, los pueblos indígenas y guaraníes que van a participar de este evento tan importante. Recordarles que esta obra de riego tecnificado es muy importante para esta provincia que hace ya meses atrás ha sufrido también la sequía. Y esta obra ayudará de alguna forma a cultivar masa de producción, los riegos de agua que va a ser beneficioso para los productores de esta zona. La oferta para agua que debe garantizar el desarrollo de los cultivos, garantizando obviamente la dotación oportuna y suficiente de riego para que no exista la escasez de agua. Ahí vemos a nuestro presidente, Luis Arce, saludando a la gente que vinieron de varias comunidades de alrededor de la comunidad de las Lomas de la provincia O'Connor. Así de esta forma, el presidente está saludando a la gente, bastantes personas se apersonaron de comunidades. Reiteramos también pueblos indígenas. Ahí acompañado con nuestro ministro de Medio Ambiente y autoridades locales, comunales, también como el presidente también de la Asociación de Municipios de Tarija. De esta manera podemos ver la gente que ha venido a recibir a nuestro presidente, distintas organizaciones sociales como las Bartolinas, los pueblos indígenas que también están presentes. Esta es la información, Fabio, que se genera aquí en la efeméride departamental de Tarija, en Entre Ríos, provincia O'Connor, la comunidad de las Lomas. Volvemos contigo, Fabio, ya más adelante estaremos con más detalles en el acto central cuando hable nuestro presidente, Luis Arce. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Claro que sí, muchísimas gracias, Ariel. En cualquier instante regresamos entonces hasta el municipio de Entre Ríos, la comunidad de las Lomas, a 110 kilómetros del departamento de Tarija, en el sureste de nuestro país. Hay más aquí en BTV Noticias. Volvemos a hablar de educación porque el gobierno y el magisterio rural están a punto de firmar un acuerdo ante las demandas de los maestros rurales. Ustedes recordarán, hemos asignado 8 mil horas con eso.